Hey chicos mi nombre es Kenky, sean bienvenidos a un nuevo Kenky News Acaba de ocurrir un milagro, acabo de presenciar un milagro y es que el Vita acaba de levantarse de entre los muertos Ha sido pirateada, pirateada Eso significa que el sistema va a tener un segundo aire, quizás no una segunda juventud, creo que nunca fue joven de hecho Pero un segundo aire Sin más preámbulos, empecemos Muy bien, ustedes recordarán que allá en julio, allá en julio, hubo las noticias de que había un proyecto Genkaku El cual clamaba que habían conseguido vulnerar la seguridad del Vita para permitir instalar en el mismo emuladores y homebrew El homebrew, juegos caseros, etc Sin embargo en ese entonces, este equipo que consiguió vulnerar la seguridad del Vita Dijo que no querían que usen su trabajo para piratear el sistema Para correr juegos piratas en el Vita Y bueno, ya ha pasado un mes y tenemos que el Vita ha sido ya pirateada Otro grupo de hackers llamado Team Freak ha lanzado un proyecto que se llama Vita Min El cual permite al Vita correr juegos piratas Y con esto sí, y con esto sí, empieza la segunda juventud del Vita Ahora, en la descripción de este video voy a dejarles dos links para que vean lo que es el proyecto Genkaku y el proyecto Vita Min Y bueno, se informen más a profundidad si es que están interesados en hacer correr emuladores o lo que sea en su Vita Sin embargo aquí quiero hablar de lo que va a significar para el Vita como sistema la piratería Para comenzar, muchas personas me han dicho Ahora sí el Vita va a vender pero como pan caliente, pucha, pero no va a haber mañana En ese sentido les digo, no La piratería no necesariamente significa que va a hacer explotar las ventas de una consola El Dreamcast había como piratearlo desde el primer día que salió Por un fallo de seguridad del sistema Y vean el Dreamcast vendió poquísimo Entonces eso no necesariamente se asocia con las ventas El propio PSP al cual me han dicho Pero el PSP vendió 80 millones, fue por la piratería No, no fue por la piratería La mayor parte de las ventas del PSP se dieron durante sus primeros años Sus primeros años en los cuales el PSP no era pirateable Y tenía juegos como dos grandes bautos Tenía Silent Hill, tuvo un God of War, el Chains of Olympus Tuvo bastantes grandes juegos Desde 2008 en adelante el PSP tuvo ventas bajísimas Y solo en Japón consiguió, ahí se mantenía fuerte gracias a la saga Monster Hunter Ahí vendió 20 millones Pero repito, la piratería ayuda, ayuda algo Pero no ayuda tanto como a veces la gente quiere hacerlo pintar Ahora, de que va a ayudar algo a las ventas del Vita, creo que sí Al menos acá en Occidente donde las ventas del Vita son casi inexistentes Puede que ayude algo Y yo sé que algunos dirán Pero bueno, ¿es moral? ¿Es moral piratear el Vita? El Vita fue un sistema que fue abandonado por Sony en el 2013, 2014 El Vita murió El momento que Sony tiró la toalla en ese sistema ¿Piratear el Vita a estas alturas? ¿Es inmoral? No lo creo Pero de todas formas, como siempre lo digo, también depende de su conciencia Si en su conciencia ustedes dicen Bueno, piratear el Vita no me parece bien No lo hagas Tremendo Ahora, algunos de ustedes me dirán Kenk, ¿vas a piratear tu Vita? Les voy a decir una cosa Yo soy alguien, y no lo he dicho, nunca lo he escondido Que a quien le gusta el Vita Y de todos los juegos del Vita que han salido Yo he comprado casi todos los que me han interesado De hecho, les voy a decir Aquí está mi Vita Y no sé si es que lo pueden ver Pero está con... Como polvo Porque no han salido juegos que últimamente a mí me hayan interesado Creo que a estas alturas es factible, digo yo Comprarse un Vita de segunda mano Yo, por ejemplo, no creo que vaya a piratear este Vita Pero me compraré quizás un Vita 2000 de segunda mano Si es que lo encuentro en unos 100 dólares Lo compraré Y veré qué puedo hacer Especialmente con los emuladores Me muero por probar juegos de PlayStation 1 Y de otros sistemas En donde me dé la gana Más concretamente los Crash, los Spyro Los juegos caseros, los Homebrew Emuladores de otros sistemas De NES, de Atari, de Genesis Super Nintendo Inclusive espero yo que haya como emular el 64 Porque eso en el PSP original no había como E inclusive digo yo, ¿por qué no? Poder emular en el Vita Android Android Y con ello poder jugar juegos De ese sistema operativo No creo yo que sería posible Emular el PlayStation 2 Pero me gustaría muchísimo poder emular el PlayStation 2 En el Vita No creo que es posible Especialmente por las malas conversiones Que hubo de juegos de PlayStation 2 al Vita Tengo que aplaudir sin embargo También el hecho de que La gente se demoró tanto en piratear Tanto el 3DS Cuanto el Vita Y miren a estas alturas El Vita está ya Prácticamente muerta Sin embargo con esto Creo que son grandes noticias Para los jugadores Que quizás se sintieron abandonados por Sonic Para aquellos jugadores Que son entusiastas De la emulación Y especialmente de los juegos caseros Del Homebrew Para aquellos jugadores A quienes les interese emular Inclusive no Tenían juegos de PC antiguos Pero bueno Chicas y chicos Háganme saber ustedes En los comentarios Que opinan de el Vita Están más interesados En el sistema Ahora que ha sido pirateado Yo personalmente Voy a echarle un ojo A este tema Voy a ir viendo Si es que Que tipos de emuladores Van saliendo para el Vita Que tipos de juegos Se van adaptando para el Vita En serio Y cruzo los dedos Quiero que se pueda emular El PlayStation 2 Dudo Por supuesto Pero me contentaría Al menos Con ser capaz De emular Android En todo caso Les mantendré informado De mi parte Si les interesa El tema Suscríbanse Pero ustedes también Como dije antes Háganme saber Que opinan de esto No se olviden tampoco Que me pueden seguir En mis redes sociales Suscribirse Como dije antes Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!